Géminis, veamos qué viene para ti esta semana. Recuerda que es una lectura géneral, hay que saber escuchar el mensaje que tienen los ángeles para ti esta semana. No olvides darle like a este video y déjame un comentario qué te ha parecido. Voy a empezar dándote un signo zodiacal que puede coincidir con la persona de tu interés, tu ascendente lunar, Venus o descendente. Géminis Leo Aries Iniciales que pueden coincidir con el de la persona de tu interés, alguien que se vaya a acercar con quien vas a tratar o te esté pensando durante esta semana. La N, la R, la A y la V. Mensaje espiritual de mis angelitos para ustedes esta semana. No olvides seguirme en mis redes sociales donde hago contenido todos los días. Prosperidad, así es como empezarás abril del 2023. Lleno de mucha prosperidad, el arcángel Ariel, tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. Te van a estar brindando abundancia, te van a estar dando entendimiento, conocimiento para que sepas resolver de la mejor manera todos los obstáculos y puedas tener una gran recompensa que estás necesitando. El dinero no te va a faltar, los alimentos no te van a faltar, día a día vas a tener cómo solventarte. Aunque no tengas empleo, aunque creas imposible, así será. Confía, dice el arcángel Ariel. ¿Listo? ¿Qué sale a tu favor esta semana? Aquí está. ¿Qué sale en contra esta semana para que estés prevenido? Ahí está. Muy bien. A tu favor, la carta del 5 de Báculos. Esta es la carta de las peleas, de las discordias. Y cuando sale a tu favor, significa que gracias o que al momento en que te alejaste de una persona, te libraste de muchas cosas, que una pelea o una discusión que se avecina o que ocurrirá esta semana saldrá a tu favor, que saldrás victorioso en esa discusión, en esa pelea, en esa disputa que pudieras tener con compañeros de trabajo, de escuela, de estudio, de universidad, de vecindario, de casa. Me está diciendo que esa discusión, ese problema saldrá a tu favor y que te va a beneficiar muchísimo esta semana. Así que no todas las cosas negativas son negativas. Hay cosas negativas que traen positivas cosas después. El 5 de Báculos también te advierte saber sobrellevar esta discusión de la mejor manera, no perder los cabales y sobre todo saber responder. ¿Qué sale en tu contra? La carta del 3 de copas. Cuando la carta sale al derecho significa felicidad absoluta. Cuando sale en viceversa significa tristeza. De una u otra manera yo siento tu espíritu un poco triste, un poco agotado por muchas cosas que han pasado durante los tiempos pasados. Sin embargo, se acerca un nuevo mes, se acerca una nueva oportunidad de cambiar esto. Tendrás absolutamente todo. Yo sé que te preocupa mucho la parte económica, la parte de estudios o la parte emocional para otros. Pero vendrán tiempos mejores, dicen aquí los ángeles, que no te preocupes. Volteré la carta al derecho para ti para que sea una semana de gozo y de felicidad y de festejo. ¿Cierto? Porque siento que de una u otra forma esta discusión que inicia a los primeros días de la semana, en el fondo podría hacerte sentir un poco incómodo o incómoda. Sin embargo, saldrás victorioso, todo saldrá bien, que no te preocupes. Mensaje general para esta semana, la carta del cuatro de oros. El dinero estará para ti. Vuelvo y te lo repito, no te preocupes. El cuatro de oros hay que aprender a soltarse un poco más. No hay que ser tan rígido. Géminis, todos los seres humanos somos diferentes. Las circunstancias nos van cambiando. A lo largo de los días tenemos oportunidades de ser distintos. Confía, dice aquí. La carta del rey de espadas. Vas a hablar con un hombre. Hay un hombre con el que vas a hablar. Es un hombre blanco. La persona de te es blanca que usa barba, o que tiene cabello larguito, o quizás es de abundante cabello. Dice que esta persona va a hablar con usted. No sé con qué intenciones. No sé si son amorosas, laborales o económicas, pero este hombre viene a hablar con usted. Estos serán los primeros días de la semana. Justicia. Viene a entregarle algo. Es por justicia que esta persona viene a hablar con usted. También puede tratarse de un abogado o alguien que tiene en sus manos mucho poder con usted. O que usted le entregó mucho poder a esta persona. Pues viene a darle noticias importantes esta personita a usted. O si se trata del área sentimental, es algo que debía ocurrir por destino y que tú lo estabas esperando. Mensaje final. Reina de copas. No somos adivinos, Géminis. Hay que tratar de decir lo que pensamos, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. En el área sentimental, te veo con mucha duda. De no saber si aceptar o no. Qué camino tomar. Si el antiguo o el nuevo. No temas a las cosas nuevas. Veo a un escorpiano o a una persona de Pisces muy cerca a tu energía tratando de conquistar tu corazón. Dice que será una semana donde hay que tratar de buscar la calma y la tranquilidad antes de mezclar tu energía con alguien más. Piensa muy bien con quién te estás involucrando. Porque durante estos días tu energía va a estarse absorbiendo con la de los demás. Y podría afectarte esto en la parte espiritual. Mensaje final. Cuatro de copas. No intentemos llenar vacíos que tenemos con otras personas. Prefiero que primero sanes para después llenar estos vacíos con mucho amor propio. ¿Vale? O que ya no hayan vacíos. ¿Listo? Cuatro de copas. Es la carta del desprecio. Yo podría advertirte que no intentes hablar con una expareja esta semana porque podrías recibir un rechazo o una no respuesta. Entonces es mejor esperar. Y también digo que si alguien se intenta declarar contigo no le irá muy bien porque siento que de una u otra forma no le vas a corresponder. Solteros y solteras. Rey de copas. Hay una persona, vuelvo y digo, del elemento agua que está muy cerca de tu energía que le gustas mucho. Esa es una persona que tú conoces, que tú tratas, ¿sí? Que conecta contigo, que habla contigo, que constantemente se ve contigo. Y aquí veo a esta persona tratando de acercarse de una u otra manera. Le gustas. Quiere involucrarse contigo pero no sabe cómo hacerlo. Siento que de una u otra forma no será correspondido por ti porque siento que no esperas que esta persona guste de ti. La carta del diez de oros. Vuelve y me sale la abundancia, la prosperidad. Dice que no tienes que preocuparte por nada, que las cosas estarán llegando hacia ti. Incluso en la parte sentimental, las propuestas estarán llegando a ti. Ni siquiera tienes que hacer nada porque las personas van a estar buscándote durante esta semana. Sí, no sé si te has tomado un receso de redes sociales o no sé si te has perdido un poco de algunas personas. Pero te están extrañando y te van a escribir por lo mismo. Mensaje final para los solteros. ¿Recibirá usted una comunicación de una persona que se alejó desde el mes de febrero, enero más o menos? Esta persona se alejó de usted o usted dejó de conversar con esta persona. Déjeme decirle que para estos primeros días de abril usted recibirá un contacto o una comunicación de esta persona. Esta es la energía de comunicación de alguien que se fue y se marchó. Aquí le está devolviendo esa comunicación a esta persona. Si usted tiene ya una persona, le interesa a alguien o quiere saber cómo van las cosas de esta relación abierta, la carta del Rey de Oro dice que esta persona podría estar teniendo la esperanza de con usted poder formar una relación ya estable. Las intenciones de esta persona con usted son buenas, son positivas. Sin embargo, es una persona algo temerosa que tiene que sanar o curar ciertas cosas de su personalidad que no combinarían con las tuyas. Se trata más que todo de paciencia. Será una semana donde las cosas permanecerán estables, tal cual como vienen hasta ahora. Con tu persona de tu interés, la persona especial, tu relación abierta o con esa persona que te ves constantemente, las cosas vendrán de manera estable. Por ahora no veo avances, vendrán de manera quieta. La carta del colgado también representa, ojo, porque muchos se conforman con muy poquito. Ojo, también tienes que aprender a darte tu lugar, tu valor. Parejas, siete de Bacurus, bastantes conflictos, ¿no? Bastantes chismes mutuos, ¿no? Hay que aprender a confiar en nuestra pareja y no creer en lo que terceros dicen hasta ver pruebas, ¿vale? Siento que de una u otra manera la relación de ustedes es una relación envidiada, sobre todo por mujeres cercanas a ti que me estás escuchando, que estás viendo este video. Tengan mucho cuidado con su relación, cuídenla, porque alguien de aquí se puede cansar y se puede retirar por tanta cosa alrededor. ¿Listo? Exces, la carta del tres de Bacurus. Solo queda mirarte de lejos porque por ahora yo no veo retornos. Solo queda mirarte de lejos, tratar de, con telepatía incluso, ver qué piensas tú, porque siento que la distancia va a prevalecer mucho durante esta semana. Yo no observo el avance ni la cercanía. La distancia se mantiene, sobre todo durante estos últimos días del mes de marzo. Mensaje especial, caballero de oros, atrévete a lo nuevo, el pasado pisado. Like para más contenido. Chao, chao.